Este viernes en Lágrimas en la lluvia debatiremos sobre la noción de autoridad en el ámbito familiar, educativo, social, político y religioso en compañía de Fernando García de Cortázar, Miguel Ayuso, Carmelo López Arias y el Marqués de Tamarón. Y para ilustrar nuestro debate emitiremos El color del dinero, una magnífica película de Martin Scorsese protagonizada, ahí es nada, por Paul Newman y Tom Cruise. No lo olviden, este viernes a las 9 y media de la noche, aquí, en InterEconomía Televisión. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta decimotercera entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Recordarán nuestros espectadores que hace algunas semanas dedicábamos nuestro programa a la tradición, elemento primordial para la supervivencia de cualquier organización humana. Hoy queremos ofrecerles un programa complementario de aquel, dedicado a otro elemento necesario en la subsistencia de la sociedad, y como el de la tradición, igualmente despreciado y condenado en nuestra época. En el programa de la semana pasada, dedicado a la crisis de nuestro sistema educativo, veíamos que una de las causas constitutivas de tal crisis era la abolición de toda autoridad en la transmisión cultural. Autoridad. ¿Qué significa esa palabra tan denostada? En nuestra época, de una persona investida de autoridad, no decimos que sea una persona autorizada, sino autoritaria, que es tanto como decir que es impositiva, despótica, incluso arbitraria en el ejercicio de su autoridad. Una de las conquistas más reseñables de nuestra época ha consistido en arrumbar el concepto de autoridad, o mejor dicho, en connotarlo peyorativamente, en adulterar su verdadero significado, para después poderlo arrumbar en los desvanes del descrédito. Cualquiera que trate de reivindicar hoy este concepto desprestigiado, se convierte automáticamente en sospechoso de profesar nostalgias cesáreas o fascistoides. Probemos a liberar la palabra autoridad de esa hojarasca confundidora buceando en su etimología. Autoritas, en latín, es una palabra derivada del supino del verbo augere, que significa acrecentar, hacer crecer. Una persona dotada de autoridad, esto es, una persona autorizada, es aquella que nos hace crecer, que nos ayuda a crecer, y que provoca en nosotros una inevitable adhesión. La persona dotada de autoridad despierta en nosotros estímulos dormidos que nos ayudan a crecer, pero naturalmente para que esos estímulos sean efectivos, la autoridad debe estar en manos de personas que nos provoquen admiración y respeto, personas dignas de emulación. ¿Y quiénes son esas personas? El gran Leonardo Castellani las describía así. Son las que tienen alma para sí y para otros. Son las capaces de castigarse y castigar. Son las que en su conducta han puesto estilo. Son las que no piden solo libertad, sino jerarquía. Son las que se ponen leyes y las cumplen. Son las capaces de obedecer, de refrenarse y de ver. Son las que sienten el honor como la vida. Son las que por poseerse pueden darse. Son las que saben cada instante las cosas por las cuales se debe morir. Son los capaces de dar cosas que nadie obliga y abstenerse de cosas que nadie prohíbe. El ejercicio de la autoridad requiere abnegación y sacrificio, requiere generosidad y entrega, requiere sentido natural de la justicia, tanto en el que la ejerce como en el que a ella se somete. Pero abnegación y sacrificio, generosidad y entrega, sentido natural de la justicia y obediencia son virtudes que no están de moda. O dicho más exactamente, virtudes que han sido abolidas. Pues uno de los rasgos más característicos de nuestra época es el odio a la virtud. Un odio minucioso y enconado, como el que la zorra de la fábula profesaba al racimo de uvas que no podía alcanzar. Nuestra época primero desprecia las virtudes que no alcanza, después se burla de ellas y por último acaba por invertirlas. Y eso es lo que ha hecho con las nobles virtudes que exige el ejercicio de la autoridad. Las ha rechazado, despechada, las ha ridiculizado y al fin las ha caracterizado peyorativamente, logrando que las personas nobles se avergüencen de ejercer la autoridad e imbuyendo en quienes se sometían de buen gusto a esa autoridad la creencia absurda de que uno puede erigirse en autoridad de sí mismo. Así ha ocurrido en el ámbito familiar que se ha convertido en una mera agregación humana, progresivamente desagregada, además sin comunidad de vida, en donde la autoridad de los padres carece de capacidad para transmitir una visión del mundo y para hacer crecer a sus hijos. Así ha ocurrido en el ámbito educativo, donde se invita a nuestros jóvenes a erigirse en maestros de sí mismos y convertir en código de conducta sus impresiones más contingentes. Así ha ocurrido en el ámbito social, donde triunfan y se exaltan y se imitan las conductas más indecorosas o detestables y son encumbradas a la categoría de referente social las personas más huérfanas de virtud. Y así, en fin, ocurre en el ámbito político, donde brilla por su ausencia la figura del político con percepción del bien común y voluntad recta para alcanzarlo. Y allá donde hay un vacío de autoridad es normal que el hueco lo llene el poder que se impone sin nobleza, el poder del capricho, el poder de la demagogia, el poder del caos. Porque una organización humana donde falta la autoridad es como un hombre que se esfuerza en caminar sobre arenas movedizas. El esfuerzo realizado en cada paso es absorbido por la inestabilidad del terreno y cuanto más se esfuerza por avanzar, más se hunde en el barro. Para reivindicar el concepto de autoridad, contamos hoy con unos invitados de excepción que les presentaré después de la publicidad. Les prometo un coloquio formidable, pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará. Muy buenas noches, Juan Manuel, muy buenas noches a todos ustedes. Esta noche les ofreceremos una excepcional película de 1986. Su título, El color del dinero. Está dirigida nada más y nada menos que por el gran Martin Scorsese, quien cuenta en su filmografía con títulos que han hecho historia, tales como Malas Calles, Taxi Driver, Toro Salvaje, uno de los nuestros infiltrados con la que obtuvo un Oscar a la Mejor Dirección en 2007, o más recientemente la inquietante Shutter Island. El color del dinero se inspira en una novela del escritor Walter Tivis, adaptada por Richard Price, que nos propone la continuación de la historia del jugador de billar Eddie Relámpago Felson, narrada por Robert Rosen en el Buscavidas. Una estupenda película de 1961, protagonizada por un jovencísimo Paul Newman. En El color del dinero, Eddie Felson vuelve a la carga 25 años después, encarnado otra vez por Newman, que aquí ofrece una de las interpretaciones más sabiamente equilibradas de su carrera, con la que obtuvo el Oscar a Mejor Actor en 1986. Al parecer, la compañía productora no consideraba que Tom Cruise fuese el partener idóneo del mítico Newman, pero el joven protagonista de Legend y Top Gun demostró tener capacidad suficiente para encarnar a Vicent Loria, el neófito y ambicioso jugador de billar que se inicia bajo la autoridad del veterano Felson. A su lado, encontramos pocas pero relevantes figuras femeninas como María Elizabeth Mastrantonio en el papel de Carmen, la astuta y ambiciosa novia de Vincent, o Elena Shaver como Janelle, la novia de Felson. También hallamos secundarios geniales como John Turturro, Forrest Whitaker o la estrella musical Iggy Pop, así como a diversos maestros del billar de la década de los 80 como Keith McCready, Grady Matthews o Steve Miserak. No podemos olvidarnos de hacer una mención especial a la espléndida banda sonora del film, seleccionada, por cierto, por el guitarrista Robbie Robertson, que recoge temas de Willie Dickston, Jill Evans, Phil Collins, Eric Clapton, Warren Sievon, Robert Palmer o B.B. King. Tanto en el busca vidas como en el color del dinero se oponen dos visiones distintas del éxito. El hombre que solo busca el dinero y no dudan en engañar para hacerlo y el que busca el triunfo a través de la excelencia. Y eso lo veremos entre mesas de billar, balabúscas y carambolas de impresión mientras nos embriagamos con el aroma de los sabanos y del whisky de Malta. En el color del dinero, Eddie Felson no solo le enseñará una lección ejemplar a Vicent Loria, sino a todos nosotros. A veces hay que saber perder para poder ganar. En el busca vidas, la película de Robert Rosen, Felson era un joven impetuoso y arrogante que recibía un varapalo de Minnesota Fat, un veterano y voluminoso jugador de billar que aparentemente se hallaba en plena decadencia. 25 años después, apartado de las mesas de billar, se gana la vida vendiendo whisky y apadrinando jóvenes que disputen partidas por él. En Vincent descubrirá al principio una mina de oro y lo adiestrará en la trampa y en la ganancia del dinero, en un ejercicio torticero de la autoridad. Pero pronto, algo se removerá en el interior de Eddie, obligándole a encontrar a través de la vocación perdida una autoridad fundada en el sacrificio y el esfuerzo, en donde el dinero pasa a un segundo plano desplazado por el sentido del honor. Para ilustrar ese proceso de purificación o catarsis personal, nadie mejor que Paul Newman, que en el color del dinero está simplemente majestuoso. Como los mejores vinos, Newman gana con los años. Fue el último actor que no permitió que el bisturí profanase su rostro y el paso del tiempo no hizo sino ennoblecer sus bellas facciones y sus cualidades interpretativas. Cuando le dieron el Oscar por esta película, después de ocho nominaciones anteriores, no acudió a recogerlo, pues consideraba que llegaba demasiado tarde. Pero nunca es tarde, si la dicha es buena, reza el refrán. Y ver a Paul Newman es una dicha de la que nunca nos cansaremos. Les dejo con el color del dinero de Martin Scorsese. Antes de que vean el color del dinero, no quería dejar pasar la oportunidad de presentarle a nuestros invitados, que forman una vez más un cuarteto de excepción. A todos ellos los conocen ya los asiduos de nuestro programa. Tenemos esta noche con nosotros a Santiago de Mora Figueroa, marqués de Tamarón, escritor y diplomático, ha sido embajador de España ante el Reino Unido y director del Instituto Cervantes. Entre sus obras podemos destacar los ensayos, el Guirigay Nacional y el Siglo XX y otras calamidades, así como su novela El Rompimiento de Gloria. Muy buenas noches, Tamarón. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Está también con nosotros Carmelo López Arias, traductor y editor, también es periodista y crítico literario y colabora en distintos medios de comunicación, entre ellos el Semanario Alba. En la actualidad trabaja en la editorial Libros Libres. Muchas gracias, Carmelo. Muy buenas noches. Pues el tercer invitado, también lo conocen todos ustedes perfectamente, es Fernando García de Cortázar, sacerdote e historiador, es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Deusto y director de las fundaciones Vocento y Dos de Mayo. Es autor de más de 50 libros en los que ha conjugado sensibilidad literaria, rigor científico y dotes de divulgador. Sus más recientes títulos son Leer España y las fotos que hicieron historia. Este último, por cierto, presentado hace apenas unas semanas. Efectivamente, sí. Muchísimas gracias por hacernos un hueco en medio de tu agitadísima... Pues, gracias de nuevo a vosotros. Muchas gracias. Y ya por último, otro habitual de nuestro programa, un clásico ya de nuestro programa, que es Miguel Ayuso. Pertenece al cuerpo jurídico militar y ha sido letrado del Tribunal Supremo. En la actualidad, es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Es presidente de la Unión Internacional de Juristas Católicos y autor de más de 20 libros. Entre los más recientes se hallan La Constitución Cristiana de los Estados o Estado, Ley y Conciencia. Y puesto que eres el más asido en este programa, querido Miguel, deberías ser tú quien nos diera una pequeñísima pincelada sobre la película que ahora van a tener la oportunidad de ver nuestros espectadores. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Yo soy poco experto en cine, como sabes, y por eso te agradezco el primer turno, porque me permite no decir obviedades después de lo que digan los demás. La película es entretenida, pero no es apasionante. O a mí no me ha apasionado probablemente por la temática. La temática ligada al mundo del billar. Lo que pasa es que está magníficamente interpretada y para mí lo más interesante es que me ha asumido en una serie de soliloquios sobre la representación del mundo de los Estados Unidos. Un mundo sórdido, un mundo oscuro, un mundo de moteles de carretera, un mundo de lugares donde se juega el billar, un mundo donde no hay historia un mundo donde la naturaleza no tiene valor sacramental, un mundo donde se desconoce la poesía de los límites. Y todo eso está magníficamente recogido en una película con una energía, con una vitalidad extraordinaria, con un Newman prodigioso y con una Mastrantonio inquietante que a mí me ha gustado. Yo creo que te ha gustado sobre todo Mastrantonio. Pues sí, sensiblemente más. La actriz que interpreta a la novia de Tom Cruise en la película. Bueno, has mencionado que no sabes de billar. Seguramente ninguno de los que estamos aquí sabemos de billar, pero bueno, yo creo que la película, a diferencia de lo que ocurre por ejemplo con algunas películas de béisbol que llegan a ser ininteligibles, yo creo que la película se entiende perfectamente. En la primera secuencia van a ver nuestros espectadores que le explican en qué consiste este juego del pool, este billar americano, que consiste en meter todas las bolas pero la que cuenta es la negra, que creo que es la número 9. Yo jugué bastante de niño o de adolescente precisamente a raíz de ver esta película, que me encantó en su día y me siguen cantando hoy. Tamarón, ¿a ti qué te ha parecido la película? Pues mira, yo confieso que como tampoco sé jugar al billar, pues no me acerqué a verla con entusiasmo, pero hay una cosa que sí me interesa y es la transmisión de saberes donde hay destreza física e inteligencia, que quizá es la combinación más perfecta de lo que hay que transmitir. Si además hay sentido artístico como ocurre con la pintura, donde hace falta destreza, sensibilidad artística y también inteligencia, pues todavía mejor. Pero bueno, el hecho es que es una metáfora bastante buena del problema que quizá existe cada día más en el mundo, donde no hay maestros a los que les dejen transmitir saberes prácticos, que todos los saberes tienen una mezcla de práctico y puramente teórico. En fin, aquí hay varios docentes con lo cual yo prefiero, y yo he sido docente muy fugazmente y sospecho que concitando las iras de los enseñados, pero seguro que ellos van a aportar opiniones mucho mejores que la mía. Bueno, uno de esos docentes es Fernando. Bueno, pues sí. ¿La película, qué te parece? Pues claro, yo creo que he visto la película un poco tras los ojos de Martin Scorsese, es decir, inmediatamente he relacionado esta película con Toro Salvaje o Taxi Driver y entonces he pensado un poco... Menos desgarrada. Menos desgarrada, pero sí un poco claustrofóbica, un poco oscura como las otras y sobre todo yo creo que en esta también aparece claro un poco el leitmotiv de Martin Scorsese y de el que ha sido subillonista en algunas de ellas como Paul... Paul Schrader. Paul Schrader, que es esa singular búsqueda de la regeneración, esta singular búsqueda de la redención que aquí aparece claro en el personaje de Paul Newman y también me llamaría la atención un poco de la grandiosidad y la magnífica interpretación de Paul Newman, pero yo creo que la deficiente interpretación, a mi entender, de Tom Cruise. quizás evita al espectador algo que a mí me interesaría saber, cómo eran las relaciones entre ellos, es decir, más allá de las puramente profesionales o centradas en el billar y yo quizás lo atribuyo, me parece, a una no muy rica interpretación, no sé, de Tom Cruise. Bueno, en beneficio de Tom Cruise debemos decir que él ha que hacer el papel de un cantamañanas, es decir, de un echado para adelante que no para. Bueno, si es así, igual está bien interpretado, como cantamañanas, ¿no? Y bueno, evidentemente es el papel que impresiona, a mí verdaderamente me impresiona ver a Paul Newman en esta película, o sea, me parece además un actor de una presencia cinematográfica impresionante y de una belleza que es que te quita el aliento, o sea, es un actor con una presencia cinematográfica esos ojos azules que tiene, esa cara, la sobriedad muchas veces de su gesto, la interpretación, el registro, el registro, que no se ve en Tom Cruise, yo creo, el registro tan amplio. porque tiene un pozo, tiene el pozo de la vida, una serenidad, un equilibrio que no tiene Tom Cruise, evidentemente. Es que Tom Cruise estaba empezando realmente. Carmelo, sí, Tom Cruise efectivamente, de hecho, cuando se empieza a rodar esta película todavía no se ha estrenado Top Gun, que es la película que consagra a Tom Cruise y lo convierte en el ídolo de las jovencitas de la época. O sea que, antes María Cárcava hacía mención que la productora no veía con muy buenos ojos que Tom Cruise tuviera este papel tan protagonista, porque claro, era un actor que hasta ese momento solamente había hecho papeles secundarios. Pero adelante, Carmelo. No, Top Gun también es una película en cierto modo de redención, porque él empieza siendo un cantamañanas y hay un elemento que acaba cambiando su vida. Yo creo que es una película sí, de billar, pero como las buenas películas de boxeo, el boxeo no sobra. Aquí yo creo que el billar tampoco sobra. Son las dosis justas para enmarcar al que está viendo la película en el tema y sobre todo, aparte de la interpretación de Paul Newman y Tom Cruise no está en su mejor momento, es todavía muy joven, pero ya apunta maneras. Y es un ejemplo excelente en cuanto al tema que nos ocupa de lo que es la autoridad, esa forma especial de autoridad que es el ascendiente, en este caso el ascendiente profesional, moral, paternal, que va a ir poco a poco descubriendo lo mejor y lo peor de cada uno de ellos. Y solamente destacaría, por seguir con esta idea que ha citado Fernando de la redención, el papel redentor que obra en esta película Forrest Whitaker, que yo creo que debe ser también de sus primeros papeles y que es decisivo, pero es quien realmente le da un giro a la película que yo creo que va a sorprender a quienes no hayan visto la película. Claro, porque le da una dosis de su propia medicina además, es decir, Paul Newman ha cimentado su éxito. Primero, en esa película de los años 60 que mencionaba María Cárcava, El busca vidas, una película maravillosa de Robert Rosen, en donde Eddie Felson, el personaje de Paul Newman, era un jovencito, un jovencito habilidoso y lleno de futuro como Tom Cruise en esta película, y ya entonces él aprende esas mañas, esas trampas, que luego en sus años de madurez le vemos desarrollar a través de Tom Cruise. Efectivamente, el personaje de Forrest Whitaker es su caída camino de Damasco, ¿no? De repente hay alguien que lo engaña con las mismas artimañas con las que él ha estado engañando toda su vida. Pues bien, les vamos a dejar con El color del dinero de Martin Scorsese, espero que la disfruten como la han disfrutado nuestros invitados, y estoy seguro que les planteará, les sugerirá un montón de motivos para luego poder debatir sobre el asunto que hoy nos ocupará, la autoridad. Les dejo con El color del dinero de Martin Scorsese. Gracias por ver el video. I am back, termina diciéndonos Paul Newman, he vuelto, estoy de regreso. Él se quedó para siempre en nuestros corazones, como se quedó en el suyo la actriz Joan Woodward, Woodward, con quien estuvo casado durante más de 50 años. En cierta ocasión le preguntaron a Paul Newman por el secreto de su fidelidad y respondió, ¿para qué demonios voy a andar buscando hamburguesas por ahí cuando tengo un solomillo en casa? Los espectadores fieles de lágrimas en la lluvia son el mejor solomillo que uno pueda desear y nunca los defraudaremos buscando hamburguesas por ahí. Hemos recibido muchos e-mails de nuestros espectadores solomillo esta semana, querida Cárcava. Sí, Juan Manuel y también algún que otro entrecot. Bueno, en cualquier caso, carnes suculentas, solomillo, entrecot, algún lomito también tenemos, pero vamos, nuestros espectadores son las carnes más suculentas. Alguna suelita de zapato ha habido, pero muy pocas, muy pocas. Juan Carlos Vázquez desde La Coruña y a tenor del programa del pasado viernes que dedicamos a la educación e ilustramos con la película El Club de los Poetas Muertos recordaba a un antiguo maestro suyo que mediante un juego de palabras aparentemente simple les instaba a ser estudia antes, estudia antes y no estudia después. Joaquín Juan Dalac te felicitaba, Juan Manuel, por una impecable introducción y por el modo en el que condujiste el coloquio destacando entre nuestros invitados la intervención de Andrés Amorós que Joaquín Juan juzgó sin fisuras. Mateo Riera desde Mallorca insistía en que la educación allí es pobre en historia, religión y lengua castellana, pero en cambio es multimillonaria en catalán y que lo que saben sus hijos sobre las materias que acabamos de mencionar se lo debían a la atención de él mismo y su esposa y que en ningún caso a la ESO. Carmen Rosas Iglesias nos propone que basemos alguno de nuestros programas en un excelente film de 1958 dirigido por Ladislau Baida y titulado El Cebo. Sepa, doña Carmen, que está en nuestras previsiones desde que comenzamos nuestra andadura. Por lo demás, muchas felicitaciones navideñas y al equipo como denominador común de los correos restantes que agradecemos sinceramente y le respondemos con gratitud. Para quienes deseen ofrecernos sus opiniones y sugerencias sepan que pueden hacerlo en la siguiente dirección de correo electrónico. lagrimas arroba intereconomia.tv Repetimos lagrimas arroba intereconomia.tv Pues devolvemos naturalmente que sí estas felicitaciones a nuestros espectadores y quedamos con el compromiso de emitir algún día El Cebo esa extraordinaria película de Ladislau Baida. Ocurre sin embargo que cuando ponemos películas en color la gente ve más este programa. A mí esto es una cosa que me subleva. Como buen cinéfilo me subleva porque esto del color o incluso el sonoro son circunstancias ajenas a la calidad de una película. Pero la dura realidad es que cuando ponemos películas en color el programa tiene más audiencia. Así que, claro, yo incito a nuestros espectadores a que capten a sus amigos los pongan a ver el programa y cuanta más audiencia tengamos más películas en blanco y negro podremos poner. De momento hemos puesto una en color francamente buena aunque a nuestros invitados alguna reticencia les suscita alguna reticencia les suscita tanto por el tono con el que se aborda el asunto de la autoridad como por otros aspectos que nos decía Miguel Ayuso sobre la vida americana. Carmelo, a ti también te despertaba alguna suspicacia la película, ¿no? Bueno, aparte de que tiene interpretaciones sólidas y tiene un guión atractivo y la película es entretenida personalmente es que no es un santo de mi voción Paul Newman entonces una película suya nunca es de las que más me atraen reticencias yo creo que tiene un componente muy interesante la relación entre Tom Cruise y Paul Newman y es que a lo largo de la película se van invirtiendo los papeles porque el ascendiente que al principio ejerce Paul Newman sobre Tom Cruise se refiere sobre todo a lo que él es en realidad en realidad es un estafador un pequeño estafador que trafica con distintas calidades de whisky y luego lo que juega no es a ganar en el billar que es a lo que juega Tom Cruise sino a perder es decir él piensa en el dinero mientras que Tom Cruise en un momento dado en el que le va a hacer la propuesta de que se una una gira para luego competir en Atlantic City Tom Cruise le viene a decir mira yo tengo aquí mi trabajo tengo mi chica y juego al billar porque me gusta y encima gano dinero pero no me metas en esta en esta rueda que consiste en engañar a los demás haciéndoles creer que soy menos bueno de lo que soy es justo lo que al final de la película ocurre es decir al final es Paul Newman intentando demostrar que es mejor que él y él dejándose ganar tras haber apostado por Paul Newman es decir que el papel de la autoridad del ascendiente es como que si se invirtiera al final es el joven el que acaba enseñando una verdad de la vida como dije antes a través del ejemplo que le da Forrest Whitaker al anciano en toda relación de autoridad verdadera hay una afluencia recíproca es decir el maestro aprende del discípulo del mismo modo que el discípulo aprende del maestro ahí se entabla una afluencia recíproca que es lo que da el verdadero sentido a esa relación es una relación biunívoca que nos nos decían nosotros de pequeños cuando estudiábamos la teoría de los conjuntos Miguel tú también tenías algunas reticencias ¿no? No, no en este sentido me gustaría insistir en este punto como en el tema de la tradición haciendo el enganche con la tradición que abordamos el otro día esa afluencia recíproca en toda relación humana verdadera no puede dejar de producirse yo lo que sí había observado era que la aproximación al tema de la autoridad es naturalmente oblicua en este tema no es una relación directa una relación que sea transparente o que se imponga y yo había advertido que claro el tema de la autoridad se puede presentar desde el punto de vista de la autoridad intelectual desde el punto de vista del saber reconocido se puede abordar desde el punto de vista de la autoridad moral es decir cuando sobre el saber reconocido se añade la capacidad de hacerlo realidad y luego su conexión con el poder esto son tres dimensiones clarísimas que claro en esta película fundamentalmente emerge desde el punto de vista de la autoridad diríamos intelectual a través de las mañas que le enseña por eso no es el aspecto más noble por así decir más allá de que luego se revierta como decía como decía Carmelo es el conocimiento de las personas es lo que dice Paul Newman en un momento dado que dice tú eres mejor que yo de hecho el VIAR es cosa de jóvenes dice pero yo te supero en conocimiento de las personas es curioso luego viene la lección que le da el negro Forrest Whitaker oye y vosotros estos conceptos que has planteado tú autoridad moral autoridad intelectual realmente ya son términos sin vigencia en nuestra época o sea cuando tú hablas de autoridad moral pues la gente se te ríe en las barbas cuando hablas de autoridad intelectual pues realmente hoy a quién se le reconoce autoridad intelectual este medio desde el que estamos nosotros ahora perorando pues de alguna manera ha contribuido a destruir todas las autoridades intelectuales habidas y por haber ¿no? verdaderamente la situación es una situación confusa ¿no? Fernando sí bueno y puede ser confuso también para nuestros espectadores que hagamos todas estas grandes reflexiones sobre la autoridad moral sobre los principios morales los principios éticos basados en una película un poco sombría y un poco claustrofóbica que tiene como objeto fundamental y una enorme mediación dos jugadores de billar tenemos que superar la mediación a mí me hubiera gustado que la mediación hubiera sido otra pues como en una tragedia de pues de Sófocles quizás ¿no? en donde quizás se viera más claro estos grandes principios bueno y ya que y ya que he mencionado Sófocles pues se me ocurre improvisando la tragedia antígona de enorme actualidad ¿no? cuando Creonte el rey de Tebas le dice antígona cuando la va a justiciar la va a hacer que sentía reviva etcétera etcétera le dice ¿no te preocupa a ti antígona no pensar como todo el mundo cuando ella sabe que pensando como todo el mundo es decir pensar como todo el mundo es pensando como piensa el rey que no debe enterrar a su hermano pues entonces hubiera salvado la vida ¿no? entonces ella piensa que hay un tipo de leyes familiares o leyes religiosas que están por encima de las leyes Creonte rey de Tebas que están dictando los políticos entonces yo creo que a propósito de la mediación probablemente después de nuestro coloquio se podría hacer también un guión un guión nuevo para mejorar la película o sea que todos estos temas que estamos tratando sobre la autoridad sobre la transmisión de saberes sobre la democracia o no democracia de los saberes sobre la meritocracia en la universidad o en los sitios donde se enseña pues quizás como yo después de lo que salga aquí podremos hacer un nuevo guión tú como novelista pues igual te damos ideas para efectivamente mejorar un guión que a mí me parece francamente mejorable el de esta película yo fíjate y discrebo contigo de hecho en la película a mí lo que más me gusta de la película es la transformación que se produce en el personaje de Paul Newman es decir que es un personaje es un tramposo es un taur y es alguien que juega a perder efectivamente es decir juega a por otra parte creo que no se distingue demasiado de nuestros deportistas actuales que todos hacen trampas yo en esa línea tenía un compañero mío jesuita de Getaria que no había visto ciertamente esta película seguro pero le salía instintivamente era un gran jugador de pelota de pelota vasca entonces efectivamente en el frontón de Getaria la patria de nuestro amigo Juan Sebastián Elcano pues se dedicaba a jugar a pala a mano pelota a mano y pelota y con pala y entonces siempre que jugaba con uno pues se dejaba perder o sea lo mismo que pasaba en la película se dejaba perder y entonces el otro se animaba y en un sitio donde la apuesta está al orden del día como sea en el País Vasco inmediatamente entonces el otro le decía oye ¿por qué no nos apostamos aquí unos duros? etcétera y entonces efectivamente este amigo mío que se llama Casino eso era antes de ingresar en la compañía de Jesús no, no ya dentro de la compañía de Jesús dentro de la compañía de Jesús se apostaba y decía efectivamente el otro pues ya caía pero qué raro pero cómo he podido perder contigo que te consideraba peor efectivamente bueno es un poco el timo de la estampita no, también el que se hace pasar por tonto no municionemos el volterianismo así me gusta eso estamos animando ya el guión de la película Camarón pues yo al hilo de lo que habéis estado diciendo sí creo que la ejemplaridad es importante y no solo la ejemplaridad en el oficio lo de tener oficio tener tablas que es lo mismo es ser ejemplar o modélico aunque Eugenio Dorz decía que no era lo mismo ejemplo que modelo luego me he entretenido en mirar en el diccionario yo no sé si en catalán es que es distinto en castellano hoy por hoy es exactamente habría que recubrir a Javier Goma que ha hecho la tesis sobre eso a eso iba a eso iba la ejemplaridad pública que dice Javier Goma claro él reconoce que es difícil y yo diría que es imposible hoy por hoy porque en el caso cuando él dice ejemplaridad pública se refiere a los políticos esencialmente y el problema a mi entender no lo pongo en boca ni en pluma de Javier Goma que respeto y aprecio mucho pero el problema es que si alguien dice la verdad que sería a mi entender la primera parte de toda ejemplaridad pública no lo votan entonces no sirve de nada al revés es contraproducente tú hiciste el otro día Fernando un magnífico artículo sobre Churchill muchas gracias que me gustó mucho díselo al director de la ABC para que bueno me lo considera me lo considera que me encarguen más que quieres que le diga que se lo decimos desde aquí que se va a ponderar un artículo una tercera que se va a ponderar que cuide la tercera y esa tercera entre otras que le he leído era excelente decía que claro había que ser Churchill para tener el valor cuando asume el poder y se está perdiendo la guerra decir yo solo os prometo sangre, sudor y lágrimas pero yo querría puntualizar una cosa eso él lo dice porque no se lo dice al pueblo inglés se lo dice a la cámara al parlamento ojo el pueblo inglés en cuanto se enteró de que en efecto había mucha sangre mucho sudor y muchas lágrimas lo echó a puntapiés en cuanto pudo no nos engañemos y tú lo mencionas también para ser enteramente justo habría que decir que a los ingleses les prometió sangre sudor y lágrimas y al resto de los europeos les dio comunismo quiero decir porque para ser enteramente certeros con la personalidad de Chuchel él dijo en efecto detesto a Stalin pero en el momento en que estoy me aliaría con el propio es la frase pero tiene constancia detesto a Stalin si, si, no él lo detestaba no, no, si, si no digo que no lo detestara pero la dura realidad es que fue muy responsable de lo que ocurrió en Yalta al final de la guerra tenía un plan que discutió con que le dijeron que estaba loco que era terminar la guerra antes de que la perdieran los alemanes de aliarse con ellos y emprender la guerra contra la Unión Soviética naturalmente eso había que ser un oficial de usares romántico que es lo que era para que se le ocurriera eso pero bueno yendo a lo de la ejemplaridad que es muy importante el decir la verdad sería fundamental pero es que el sistema político que tiene muchas ventajas el general en Occidente tiene un inconveniente y es que el que dice la verdad no gana las elecciones y eso no voy a empezar a citar ejemplos muy presentes no y nunca sino en general y en la historia y yo creo que en esta película la ejemplaridad se queda en ejemplaridad técnica y psicológica porque es verdad que le dice el viejo al chico claro tú tienes mejores reflejos pero yo conozco mejor la psicología humana pero en fin eso es técnico hay de decir la verdad nada moralmente no es la ejemplaridad es nula creo yo vamos no es el mismo Paul Newman o sea el personaje de Eddie Felson no es el mismo al principio que al final de la película yo creo que hay una hay una evolución van cambiando los dos hay una evolución muy evidente lo técnico se va haciendo moral en algún momento yo creo que sí aunque el hacer humano decían los escolásticos que había que distinguir lo agible y lo factible y por tanto lo moral en cuanto perfectivo del hombre y lo factible en cuanto a aquello que se concretaba en un objeto exterior es verdad que aquí a través de la técnica y del uso de la técnica se va produciendo por lo menos viene presentado así en la película se va produciendo un cambio de naturaleza moral pero no es carros de fuego por ejemplo para poner una película sobre el deporte de superación atlético en ese caso con una solidez de valores morales y yo conviento que decir valores morales suena a hipocresía y no yo estoy desprovisto quizá yo no lo que hablé de virtudes yo los únicos valores que conozco son los de la bolsa ya pero bueno pero existen yo hablé de virtudes fíjate al principio de mi programa de todas maneras tú has hablado de la verdad uno de los graves problemas de nuestra época es la incapacidad para definir la verdad que tiene nuestra época y este problema de la verdad referido a las formas de gobierno Aristóteles en la clasificación que hace las formas de gobierno en la política nuestro sistema actual lo calificaría claramente de demagogia era la degeneración de la democracia en donde bueno en realidad Juan Manuel perdóname Aristóteles considera que lo que llamamos democracia como gobierno bueno no lo llama democracia democracia Aristóteles llama a la forma corrompida no los griegos no podían entender que la democracia fuera buena solamente a través de una evolución complicadísima él hace una clasificación de las tres formas de gobierno dependiendo de si el gobierno reside en uno en unos pocos o en muchos porque no tenemos aquí el texto y la forma buena de gobierno de muchos lo llama democracia y a la forma mala de gobierno de muchos lo llama demagogia ya Juan Manuel pero con mis respetos Aristóteles no te parece más normal que nosotros recurriéramos a la ilustración o a la enciclopedia a la enciclopedia francesa o a Montesquieu para aproximarnos a nuestra democracia y que para hablar de democracia actual no hace falta recurrir a Aristóteles no me parece bien luego hablaremos de todo eso y seguramente que se provocarán yo estoy muy de acuerdo todo tipo estoy muy de acuerdo y creo que quienes contribuyen a demostrar la continuidad aparente de la democracia griega la de nuestros días no prestan ningún servicio solo contribuyen a la confusión porque la democracia en Grecia es una forma de elegir a los gobernantes algo lícito mientras que la democracia moderna es la puesta en plural del pecado original bueno ya eso ya hasta eso no coincido ya hemos empezado a separarnos nuestros caminos han empezado a separar ya nuestros caminos están están condenados a separarse de todas maneras es que lo ponéis fácil unos a otros claro claro porque ya que estamos con una película de Villar habría que decir que es que las ponéis como se las ponían a Fernando VII bueno es que los dos los dos porque tú empiezas a mencionar la enciclopedia y la ilustración pues claro que quieres que quieres naturalmente que sí no pero bueno hemos hablado de autoridad hemos hablado de autoridad y naturalmente hay que hablar de autoridad en muy diversos ámbitos yo os pediría que fuésemos un poco ordenados porque hay bueno muchos temas que preocupan a nuestros espectadores y la autoridad es uno de ellos en los distintos ámbitos en el familiar en el educativo en el político etcétera etcétera vamos a ir por partes y María Cárcava nos va a introducir en cada una de estas partes María Cárcava por favor existe algo tanto más importante que el poder y ese es el tema del que hoy nos ocupamos la autoridad de este tema algo sabían los antiguos que los modernos parecen y pretenden olvidar en la Roma clásica potestas venía a ser el poder resultante de una posición de supremacía y se manifestaba en el poder socialmente reconocido pero infecundo resultaba tal poder sin tierra fértil en la que enraizar y el abono adecuado y superior para tal contenido lo proporcionaba la auctoritas o saber socialmente reconocido de la auctoritas emanaba la anuencia ante el gobernante que se determinaba por la contención y rectitud en el ejercicio del poder erigiéndose como un atributo moral intrínseco e irrenunciable la autoridad debería ser por tanto conditio sine qua non para que gobernantes padres y educadores desempeñaran su papel el desmembramiento de las estructuras fundamentales en nuestra sociedad parece atender a una exaltación del poder sin el respaldo de la autoridad requerida para ejercerlo así que les pregunto a nuestros invitados y a ustedes desde casa cómo recuperar ese respaldo de la autoridad en el ámbito familiar y educativo cómo puede nuestra sociedad huérfana de modelos autorizados reconocer de nuevo el sentido de autoridad estas son las preguntas que nos lanza María Cárcava en un programa anterior en el programa de la educación hablábamos naturalmente que uno de los graves problemas que existen hoy en la transmisión de conocimiento es precisamente la ausencia de autoridad y veíamos cómo la ausencia de autoridad que se da en la escuela de alguna manera es la prolongación natural de la ausencia de autoridad que se da en la propia casa hoy la autoridad de los padres está mal vista los padres tienen que ser como colegas de los hijos y naturalmente ahí empieza el desmoronamiento del sentido de autoridad una vida nacemos a una vida en la que ya no existen autoridades concretas autoridades que forman parte de nuestra cotidianidad y el sentido de autoridad lo perdemos desde abajo como ves María Cárcava no ha citado a los ilustrados ha citado más bien a los romanos a los grecolatinos por supuesto podría haber citado Horacio claramente cuando decía aquello que también lo podemos emplear ahora pensando en nuestra monarquía cuando Horacio decía rex eris si recte facies si non facies non eris reis serás si actúas rectamente si no lo haces no lo serás pues claro es un poco lo que decía María el sentido de la autoridad tiene que estar basado en el buen hacer y en ese sentido yo creo que los españoles tenemos un sentido muy utilitario de la monarquía eso sería otro tema y otra conversación si el rey funciona viva el rey nos parece muy bien si no funciona pues ya nos parece tan bien yo creo que ese carácter por supuesto de ejemplaridad que debe tener la autoridad esto aparece clarísimamente y además España y pues se ha caracterizado por poner bien los puntos sobre las sillas en este tema apelo pues a un jesuita políticamente muy incorrecto te gustará Miguel Ayuso que es Juan de Mariana yo creo que es el caso más políticamente incorrecto que se ha podido dar bueno por supuesto en el siglo XVI y este señor escribe su famoso de regue en regue instituciones y efectivamente bueno le llegan a culpar del asesinato de Enrique III y de Enrique IV cuando el autor dice que no lo había leído y después se quema su libro ¿por qué? porque en un momento dice bueno es que si el rey actúa mal bueno pues en cierta medida nos lo podremos quitar nos lo podremos quitar de medio creo que es clarísima esa tradición que la autoridad debe estar al servicio pues llamarémosle entonces el bien común y que toda la escuela de Salamanca y toda la escolástica clásica del siglo XVI español se basa en eso la teoría de la libertad sensual se basa también en eso el carácter de ejemplaridad el carácter diríamos de que todos en cierta medida somos iguales en un momento en el que se está pregonando el origen divino de la autoridad real nos llama la atención que España pueda tener esa fama de reaccionaria de carcuncia etcétera cuando yo creo que somos los que nos anticipamos a la ilustración con esas ideas de la democracia no 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 perdóname querido Fernando pero no no se trata es lo mismo es que igual que estábamos de acuerdo en que Aristóteles no es ruso pues deberíamos estar de acuerdo también en que Suárez no es ruso es decir en realidad ah no Suárez está por encima de Rousseau no por supuesto quiero decir que no hay una continuidad todo lo contrario es verdad que algunos algunos radicales de la escuela dominicana han reprochado a la escuela jesuítica de haber sido una especie de avanzada de la modernidad pero yo creo que el análisis razonable de los libros del padre Suárez sea del de Legibus o sea del tratado que compuso contra Jacobo I de Inglaterra no permiten esa interpretación con lo cual si luego quieres que sigamos discutiendo yo si quiero porque creo que si permite es decir en un momento en que realmente la gente pensaba que los indios no tenían alma que no eran personas etcétera desde la escuela de Salamanca y desde pues las leyes de Burgos etcétera se empieza a pensar en este sentido en la persona en su grandeza en su personalidad más allá de ser puros y meros súbitos del rey y entonces en esa evolución pues se puede llevar y nos puede llevar a considerar que en un momento determinado frente al voto de los ricos o de los dobles o de los eclesiásticos el voto también del pueblo en general pues puede tener un sentido lo que pasa es que yo creo que muchas veces se suele confundir o sea yo creo que en la monarquía cristiana en la monarquía cristiana la dignidad del vasallo era siempre reconocida es la monarquía absolutista que es un producto de la reforma protestante la que no reconoce esa dignidad y la que convierte al rey en un tirano que está como imbuido imbuido de un poder divino pero eso no es un producto de la monarquía de la monarquía cristiana yo creo que efectivamente efectivamente en nuestra tradición política medieval y con los austrias o al menos con los primeros austrias está muy claro que sí el poder tiene un origen divino el depositario de ese poder es el pueblo que es quien de alguna manera reconoce a su rey esto en la esto en la monarquía absolutista no ocurre bueno yo no sé si nos estamos desviando yo estoy hablando demasiado aquí está nuestro amigo Tamarón yo quería nos centrásemos un poco en estos primeros estadios de la autoridad ámbito familiar habéis corrido mucho hacia la política tenéis unas ganas locas tenéis unas ganas locas déjame que deje una gota de escepticismo porque me parece que si bien es cierto que la monarquía hispánica tenía un sentido de igualdad no sé yo creo que que no tenía el absolutismo protestante pero no se puede decir que no sea que no tenga origen en la monarquía cristiana en general porque que yo sepa la monarquía rusa es tan cristiana o más que ninguna otra y hay que ver hay que ver allí había igualdad porque el zar era el zar y el resto era absolutamente daba igual ser un gran duque que ser el muyik yo no conozco a fondo la historia rusa lo que sí conozco mucho menos que vosotros naturalmente es la historia de España y sobre todo las expresiones culturales y literarias y hombre uno no tiene más que ver leer el alcalde de Zalamea o Fuenteovejuna para ver cómo era la monarquía cristiana a diferencia de estas monarquías o los autos sacramentales de Calderón de la Barra pero fíjate el juramento si es que a veces se disfraza sin querer el historiador disfraza la realidad cuando se dice que la monarquía en el reino de Aragón el juramento es porque les recordaban al rey que cada uno de nosotros es tanto como vos y todos juntos mucho más que vos lo cual era una manera de poner al rey en su sitio pero se lo decían los nobles claro totalmente acuerdos es una democracia en Atenas la democracia de unos pocos o el senado romano que era donde decía Cicerón que estaba depositada la autoritas pero el senado eran las familias senatoriales el pueblo nace en el 19 o en el 20 yo creo que el concepto no eso es claro luego vamos a volver a este tema que efectivamente os habéis embalado inmediatamente de la política y no estamos hablando de la disolución de la autoridad en estos otros ámbitos previos pero seguramente que Carmelo me echa una mano y reconduce un poco el debate el buen pastor que nos enderezas aquí eso es mucho pedir no lo que ocurre es que cuando cuando nos ha las preguntas que nos ha planteado María de cómo se puede reconducir el ejercicio y la presencia de la autoridad en la sociedad contemporánea yo creo que la respuesta fundamental es ejerciéndolo ahí donde existe porque realmente las que han entrado en crisis en los últimos años yo creo que en un proceso intelectual que parte de la ilustración precisamente es lo que ha entrado en crisis son las autoridades naturales porque hoy día siguen vigentes porque forman parte de la sociedad cotidiana las autoridades artificiales pero son las aquellas que tienen un origen en la naturaleza en última instancia en la voluntad de Dios que nos ha creado así las que han entrado en un auténtico proceso de demolición hoy día tiene más autoridad un árbitro en el campo de fútbol que un maestro en la escuela y hoy se valora más la autoridad de un presidente de un consuelo de administración que no deja de ser una autoridad convencional o funcional que la autoridad del padre en su casa entonces yo creo que en la medida en que las autoridades naturales no han podido ser destruidas por el proceso revolucionario que arranca la ilustración la revolución francesa y el siglo del liberalismo en la medida en que esas autoridades siguen existiendo la gran solución para recuperarlas es ejercerlas quien las tiene porque a veces lo que retrae o lo que nos retrae de ejercerlas es un temor ideológico a estar en disonancia con lo que hoy se lleva y es justo por ahí por donde hay que atacar hay que ser consciente de que la misión de la autoridad es sobre todo llevar a cumplimiento los fines de la sociedad que rige y eso es responsabilidad de quien tiene la autoridad y si no la ejerce nadie la va a ejercer por él es una responsabilidad Carmelo luego seguiremos hablando después de la publicidad es una responsabilidad que a veces si la ejerces incluso te puedes convertir en delincuente o casi o al menos en apestado social es decir digamos que el clima de la época también tiene formas no estrictamente punitivas de reprimir esa responsabilidad la mala imagen unos segundos para la publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes reclamaba Carmelo López Arias la recuperación de las autoridades naturales en este momento en el que legalmente se disuelven las autoridades pero esas autoridades naturales no es tan fácil ejercerlas tampoco en la época presente Miguel ¿no? No todo conspira contra el ejercicio de la autoridad el mundo moderno es una gran maquinaria puesta contra el reconocimiento de las autoridades naturales contra el funcionamiento de la tradición contra la transmisión sociológica de los saberes de las virtudes es en este sentido el mundo el mundo moderno es es contrario al cristianismo pero no solo en lo que tiene de sobrenatural sino también en lo que tiene de soporte natural en esa conexión gracia naturaleza que es una de las grandes de los grandes logros de la civilización cristiana una de las funciones sociológicamente y antropológicamente más importantes de la autoridad que está desconocida radicalmente en el mundo moderno es la de la estructuración de las desigualdades la autoridad sirve para estructurar la desigualdad porque al permitir la institucionalización de las virtudes hace que incluso aquellos padres educadores mediocres que no tendrían la autoridad carismática o la autoridad natural por ellos mismos se benefician de ese mecanismo que es la autoridad entonces no solamente se trata de la pérdida de la autoridad natural para aquel que la tiene naturalmente como carisma sino también de la destrucción de los vehículos sociológicos de institucionalización de la autoridad y esto es en virtud de la ideología moderna que en la familia lleva a la desmoralización de la autoridad paterna que en la legislación ha hecho que prácticamente haya destruido y haya desaparecido el derecho matrimonial hoy ya no hay derecho matrimonial porque no hay matrimonio ha desaparecido el matrimonio de la legislación positiva y en materia educativa ocurre lo mismo con todas las pedagogías liberadoras no hay que olvidar que desde el Emilio de Rousseau que es un ensayo verdaderamente cínico y demoledor y destructivo pasando por John Dewey y toda la pedagogía progresista norteamericana que consideraba que la escuela tenía que ser como una especie de democracia en pequeño de sociedad democrática en pequeño hasta llegar a Paulo Freire y la educación liberadora la idea de la libertad como liberación es decir el hombre tiene que desvincularse tiene que liberarse de cualquier tipo de ataduras esa es la ideología de la modernidad que es antitradicional que es contraria a cualquier tipo de virtud y que impide impide el ejercicio de las autoridades yo antes cuando discutía Carmelo el asunto de la sustitución de la autoridad natural por las autoridades artificiales alcanzo un alto grado de acuerdo con él no lo alcanzo tanto en el sentido de que el gran problema sea solo el de ejercer la autoridad no cabe duda de que hay que ejercerla quien la tiene debe ejercerla y hoy apenas la ejerce nadie hay que ver los magistrados hay que ver los generales hay que ver los profesores hay que ver las autoridades los embajadores los jesuitas hay que ver los militares como está el ejercicio de la autoridad pero creo que es algo más creo que cuando hay una ideología y cuando hay un conjunto de ideas falsas que conspiran en contra del ejercicio de la autoridad el puro intento de ejercicio de la misma casi se da en el vacío yo en eso creo que el apunte que tú hacías yo lo comparto Tamarón y luego Carmelo sí cuestiones puramente de detalles los embajadores nunca tuvieron autoridad más que reflejo del sol que era el monarca el que representaba dos lo ocurrido en la enseñanza que es verdad que había una autoridad que se ejercía y en la familia también fue que por una de esas ironías de la historia que son corrosivas ocurrió que las nuevas tendencias herederas de Rousseau pero puestas ya en mecánicas muy bien organizadas por María Montessori y otros destruyó la autoridad de los padres pero es que destruyó la propia autoridad también entonces los maestros que con su mejor voluntad fueron socavando la autoridad de los padres porque en realidad el niño que llegaba allí ellos le decían no le decían le hacían ver que ellos sabían más que el papá y la mamá y eso terminó como terminó pero es que ahora los propios maestros han perdido la autoridad yo la verdad es que cuando me puse a preparar unas notas porque sabía que esto se iba a hablar me entretuve en documentarme sobre María Montessori que yo creí que era como Rousseau yo decía es una progre terrible pero luego me enteré de que salió huyendo de Barcelona porque los rojos la iban a asesinar porque estaba haciendo catequesis en el 36 y entonces como estuvieron a punto de asesinarla salió corriendo de allí igual era catequesis modernista no, no, sí bueno pero los otros no se habían enterado y le iban a dar el paseo cuanto antes entonces claro no debía de ser tan progre pero yo creo que por eso no creo que fuera la ideología de izquierdas lo que destruyó la idea de autoridad hay un famoso texto de Lenín bastante revelador donde dice no, no hay autoridades que no se pueden poner en duda por ejemplo la del capitán de un barco es decir que ellos eran conscientes la revolución bolchevique me temo que no se destaca por la disolución de la autoridad es más el liberalismo es más el liberalismo que debemos la revolución española en el año 36 lo primero que hizo fue sobre todo en la armada deshacer toda la oficialidad de los buques o sea que ahí aplicaron lo contrario de lo de Lenín yo decía por defenderlo del ejercicio de la autoridad porque el proceso de disolución de las autoridades naturales no es solamente un proceso intelectual porque digamos la desaparición completa de la autoridad es un imposible metafísico la anarquía no existe ni existirá nunca siempre donde no haya autoridad desaparezca una autoridad aparecerá otra y tanto en la familia como en la educación no se trata de que esas autoridades desaparezcan en la teoría sí, en la teoría es elevar a los alumnos a la condición de semiprofesores elevar a los hijos a la condición de codecisores de las líneas directrices de la vida familiar no, no es eso es que hay alguien que sustituye al maestro y alguien que sustituye al padre y a la madre y ese es el Estado y no un Estado cualquiera un Estado directamente dirigido a deshacer las raíces naturales de la persona en esas instituciones Sí, bueno yo me vería obligado a responder a Miguel Ayuso como así yo creo que debes hacerlo Esa cosmovisión que nos ha puesto esa especie de teoría conspirativa o conspiratoria que dice que todo es malo no sé desde cuándo desde el siglo XVI etcétera ¿Desde cuándo? ¿Desde Roma? No, por Dios desde que los ángeles decidieron no servir y ahí es donde el ministerio de iniquidad comienza a estar en marcha Bueno, efectivamente no se puede aceptar diríamos esa teoría de que todo es malo y que la libertad es el origen de todos los males es un poco la línea de, bueno la línea pontificia de Pío de Pío no, no la línea del sílabus en la cual hace la gran condena de todas las libertades llamaríamos moderna es decir dicho esto y también me gustaría aclarar cuáles son las autoridades naturales o esa especie de inflación de la ley de la ley natural que a veces lo utiliza la iglesia cuando dice no, yo quiero ser la intérprete de la ley natural y según eso muchas veces la iglesia aparece intérprete de cosas que no parecen tan naturales el propio matrimonio al cual tú te refieres pues ciertamente tal como la iglesia lo rige y en su carácter indisoluble pues no parece que sea indisoluble en muchísimos sitios de la humanidad es decir en muchísimas tierras donde existe la poligamia o existen determinadas estructuras matrimoniales nada que ver con el matrimonio indisoluble entonces yo apelaría a que definamos muy bien lo que es natural es decir yo entiendo autoridades naturales la del padre respecto del hijo probablemente la del educador respecto del educando porque si no nunca aprende el educando si el educando pone en cuestión la sabiduría del educador pues no acaba de aprender ni el abecedario porque desconfía del educador pero más allá yo sería muy relativista a la hora de decir que es natural y que no es natural porque yo recuerdo cuando estudiaba derecho y no sé si se enteraría por aludía al catedrático que nos daba derecho natural la primera clase consistió en decir yo soy catedrático de esta asignatura pero no existe el derecho natural el derecho es el derecho positivo no existe la condición diríamos de derecho natural bueno entonces eso sí me parece muy importante porque además dada tu teoría de la maldad de las libertades y de la maldad del mundo moderno tal como has dicho habría que meter en ella los propios padres que son las que destruyen muchas veces su propia autoridad los que estamos en ese mundo pues muy vivo que es el de las relaciones profesores y alumnos como estás tú o yo dirigiendo un colegio mayor era una expresión continua de los padres de los chicos es decir yo soy el mejor amigo de mis hijos mire usted no puede ser amigo de sus hijos usted es algo más que un amigo de sus hijos déjese de bobadas o cuando realmente yo que soy y tú me acusas de ser un demócrata y encima liberal bueno pues entonces me dice yo también apelaría cuando dice no no pues todo y toda institución debe pasar por el tamiz de lo democrático o no las relaciones paternofiliales pueden ser maravillosas y son maravillosas pero son los más antidemocráticos del mundo porque realmente un padre no tiene por qué diríamos poner en cuestión y poner a votación entre sus hijos las decisiones su autoridad etcétera entonces yo creo que efectivamente en una democracia un sentido un instinto un espíritu democrático mal entendido puede ocasionar erosiones de la autoridad como ocasiona erosiones de la excelencia en el mundo universitario pues porque todos tienen que votar al director del departamento desde el señor que abre la puerta desde el señor que da la hora desde el señor que acaba de entrar en la universidad porque tienen que votar al director de un departamento cuando se supone que el departamento es el que orienta la docencia pone las líneas maestras de la investigación etcétera pues yo entiendo que sí y que no puede ser así entonces habría que aplicar un poco a estas propias instituciones que han hecho dejación de sus poderes y han creído que la universidad no debe ser meritocrática pues mire no todos no somos iguales no todos somos iguales y por eso están los currículos en los cuales un señor ha publicado no sé qué ha dado sus conferencias da la docencia mejor uno que otro etcétera entonces yo creo que eso sí es ocasión de poner en cuestión pero no con una especie de condena global como pío nono de las libertades que introduce el sistema educativo de las libertades que puede introducir la familia sino yo creo ya concretando en un mundo en el cual quizá los padres han seguido un poco pues esas falsas adulaciones o esos falsos consejos o esos falsos tópicos llamemos buenistas o progresistas respecto de que la autoridad hay que ponerla en cuestión respecto de que los padres deben decidir siempre con los hijos entonces yo en eso estoy de acuerdo pues ya la condena global de los avances de la ciencia o de los avances del pensamiento yo pienso que cualquiera tiempo pasado fue peor tú crees que cualquiera tiempo pasado fue mejor y yo pienso que cualquiera tú me estás atribuyendo ahora cosas que yo no he dicho pero al mismo tiempo de que me estás atribuyendo cosas que no he dicho estás cayendo en contradicciones felices contradicciones ¿eh? ¿segúno? porque demuestran porque demuestran que la puesta en marcha del plexo de ideas erróneas que sostienes muy brillantemente por cierto no lleva no te lleva a cegarte ante aspectos concretos en los que la realidad se impone no por supuesto y la demostración de que hay instituciones que son radicalmente ajenas a la democracia y que en las instituciones donde la educación está implicada o la iglesia la iglesia no es una institución democrática pues no puede ser fíjate que en relación con el problema de la educación ligado a la familia me parece que no hemos tratado el tema de la iglesia desde mi punto de vista hay un factor que quizá debiera ser estudiado y es como en la mentalidad creada por la iglesia católica y en la filosofía difundida por la iglesia católica aunque el cuarto mandamiento es el primero de la segunda tabla honrar padre y madre es cierto es decir el primero de los que tienen que ver con los semejantes y no los que tienen que ver respecto del culto debido a Dios pero no es menos cierto que de algún modo la iglesia por lo menos en España absorbió una buena parte de la potencialidad educativa de la familia los padres igual de un modo irresponsable o digamos en un contexto social determinado vieron en la iglesia el lugar donde se iba verdaderamente a imbuir a transmitir y a educar a sus hijos no digo que ellos se abstuvieran completamente de la educación pero digamos no asumieron el papel decisivo que podían tener como lo que ha fallado en nuestros días después del concilio Vaticano II que es el 1789 de la iglesia católica es la iglesia esto produce inexorablemente efectos nocivos respecto de la educación uno de los factores de desmantelamiento de la educación es precisamente la bajada del nivel de popularidad y de importancia social de la iglesia o sea pero tú establecerías entonces que lo que está ocurriendo ahora por ejemplo con la educación es decir esa usurpación que el Estado o las administraciones hacen de lo que tendrían que ser derechos naturales de los padres podría tener su origen en una dejación que los padres hicieron en otro tiempo en manos de la iglesia en buena parte y cuando ahora la iglesia ya no puede digamos subvenir esa necesidad o bueno o dar cobertura a esa necesidad educativa me parece que es un factor a considerar el Estado la usurpa horror vacui porque previamente ha habido una dejación hombre las dejaciones de la familia son muchas yo no estaría tan de acuerdo porque utilizando un modelo europeo por ejemplo en Francia no ha ocurrido eso y probablemente lo que atribuimos en España de dejación de la autoridad y de problemas de la educación también se está dando en Francia quizá no con el mismo rigor y nivel diríamos de su desarrollo que quizá se da en España pero yo creo que en Francia donde la iglesia apenas ha tenido importancia por lo menos a partir del siglo XIX yo creo que también quizás criticáramos lo mismo en el caso creo que no creo que hay dos Francias que está la vieja Francia la Francia católica donde donde el rigor digamos de la vieja mentalidad católica está operante y vivo y está también la Francia revolucionaria pero es que la Francia revolucionaria es Francia revolucionaria no posmoderna es Francia revolucionaria moderna eso es muy cierto que en la educación y yo he vivido la educación francesa no en mí sino en mis hijos que es la manera de enterarse uno de verdad la virtud republicana es la excelencia y es de un rigor como los jesuitas a la antigua vaya a eso quería llegar yo a eso quería llegar el caso de la virtud republicana claro sí sí el a ver has mencionado tú antes a Pío Nono sí sí y el silabus pero bueno esa es autoridad papal ¿no? quiere decir bueno esa autoridad papal también las encílicas sucesivas anulan las anteriores o siguen manteniendo su vigencia yo diría que se anulan la iglesia te dirá que no es decir yo aquí funcionó como un historiador yo me acuerdo cuando el amigo poco amigo o sea crees que es una autoridad que va anulando a la anterior no anulando va complementando también la ciencia va ensanchando un poco el horizonte no sólo de los laicos y de los ateos y también de los católicos entonces la ciencia también interviene en el cerebro de los obispos y de los cardenales y de los papas entonces yo entiendo que no es lo mismo la rerum novarum de 1891 y la octogésimo advenies de 80 años más tarde pero es que es verdad la iglesia tiene esa diríamos manía que aquí puede estar presentada por Miguel Ayuso de ensalzar siempre de ensalzar siempre la tradición si yo te atribuye los mal soy marginado soy marginado de ensalzar la tradición no quiero decirte es que cuando se presenta se presenta la encíclica en la presentación a la prensa dice estamos en la misma longitud de onda estamos en la misma dirección que la rerum novarum es decir como un texto pontificio que estudia las relaciones laborales las relaciones sociales la conflictividad social la proyección social del cristianismo puede estar en la misma longitud de onda en la misma sintonía que un texto 80 años antes que todavía había pedido la palabra a Carmelo entonces entonces yo creo yo creo que eso ese es el problema es decir no, no pues la iglesia tiene que decir pues en el siglo XVI pensábamos con categorías del siglo XVI a mí en una entrevista de una revista actual que se llama Vida Nueva de bastante circulación en el mundo eclesiástico me decían me ponían una trampa como jesuita me decían San Ignacio tiene vigencia hoy ¿qué diría San Ignacio de cosas que están ocurriendo hoy? pues yo diría que nada es decir porque hay fenómenos que no tienen que ver nada con San Ignacio Loyola es decir más allá de su valor y de su ejemplaridad etcétera San Ignacio Loyola no conoce este mundo entonces sería un historicismo absurdo o un inmovilismo el que tuviéramos pero es la tentación diciéndolo San Ignacio hubiera dicho esto no, mire ¿qué va a decir? no sería lo que era internet lo que se había en las relaciones de poder en una sociedad democrática y San Ignacio es un hombre no nos engañemos que describe el paso de la edad media la edad moderna o el renacimiento y eso es cerramos este bloque con Carmelo sí, no es que la autoridad de la iglesia es precisamente la única que tiene definida las condiciones de su ejercicio porque digamos la autoridad natural que hablábamos antes de un padre de un maestro no se destruye por un eventual mal ejercicio del mismo porque no hay normas fijas sobre qué es lo que debe decidir en cada caso un padre un profesor qué es lo mejor para llevar a tus hijos en un momento dado llevar a tus alumnos sino la autoridad de la iglesia tenemos la fortuna precisamente gracias a Pío No de estar perfectamente definida y en la definición de la infallidad pontificia se definen sus límites que son el depósito de la fe que la autoridad de la iglesia debe custodiar y del que no se debe salir entonces yo no creo que sea tan opinable y tan sometible al paso del tiempo las opiniones de la iglesia probablemente es cierto que en asuntos concretos es absurdo pensar qué diría San Ignacio porque no podría imaginarse ciertos problemas a los que tendría que hacer frente sin embargo los criterios morales y los criterios dogmáticos con los que afrontarlos sí y eso es lo que decía Miguel y concuerdo con él ha quebrado eso es lo que ha quebrado pero cómo vamos a aceptar que la iglesia en el siglo XVI pueda ser la misma en el siglo XXI cuando la idea que tenemos del hombre es distinta la idea que se tiene es la forma moral la iglesia se está reformando la iglesia siempre se está reformando pero se está reformando en el desarrollo del depósito que nuestro señor dejó y que su desarrollo es siempre homogéneo y no es rupturista lo que pasa es que Carmelo lo que ha dicho es muy acertado en el Vaticano primero gracias a Pío no no está definido lo que es la infabilidad pontificia está definida cuáles son las características está definida cuáles son los rasgos está definida y entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que algunos de los documentos que tanto te horripilan el sílabus para empezar resulta que es bastante probable y estoy siendo muy moderado por no sostenerlo de una manera afirmativa y dejándolo en lo de bastante probable que es un término de la probabilidad que gustaba mucho a ciertas escuelas moralistas jesuíticas es bastante probable que reúna y que revista más aún es profético el decir el haberse dado cuenta en 1860-70 que el romano pontífice y el mundo no podían pretender conciliarse con lo que llaman progreso con lo que llaman liberalismo y con lo que llaman mundo moderno es verdaderamente profético bueno vamos a dejarlo vamos a dejarlo aquí después de la publicidad después de la publicidad seguimos un segundo para la publicidad y enseguida estamos otra vez con ustedes Inevitablemente estando entre nosotros Miguel Ayuso y Fernando García Cortázar tenían que saltar las chispas y han saltado a propósito fíjense ustedes de la infalibilidad papal el silabus de Pío Nono y el evolucionismo o no evolucionismo de la iglesia Fernando García Cortázar por alusiones tiene la palabra bueno pero no soy Pío Nono gracias a Dios es beato bueno ya le garantizan que está en el cielo entonces es una situación bastante agradable efectivamente para los que todavía peregrinamos en este Valle de Lágrimas no mi contestación es clara es que es inmediatamente el sucesor de Pío IX o de Pío Nono el que ponen entre dicho buena parte del silabus es decir esta condena radical de las libertades modernas y de los regímenes políticos pues se convierte en papel mojado por León XIII que dice no al contrario no los católicos tienen que meterse en la maquinaria política de estos regímenes por muy liberales que sean y centrémonos en el caso español los obispos españoles por muy carlistas y muy integristas que hayan nacido siguiendo los avisos del Vaticano pues negocian y tienen buenas relaciones con la regencia de María Cristina con el régimen llamado de la restauración lástima la pena es que en el año 1903 el que debía haber sido el sucesor de León XIII el cardenal Píndaro Rampola de Píndaro que ha sido anuncio del Vaticano en ese Madrid en el cual está diciendo a la iglesia no, no dejar a los carlistas y negociar con los liberales como sabes tú muy bien le ponen el veto el imperio austrohúngaro le pone el veto y providencialmente fue elegido San Pío eso efectivamente providencialmente para vosotros yo creo que para la iglesia nota providencialmente fue un santo como hay otros santos pero quizás no fue el santo que hubiera deseado la iglesia en ese momento yo temo Fernando que León XIII no has reflejado bien el espíritu de los escritos de León XIII lo conozco bien dice la tesis doctoral yo no tengo la menor duda las grandes encíclicas de León XIII Inmortale Dei Libertas Praestantissimum no son menores en agresividad frente al liberalismo es decir León XIII su corpus politicum leonino conocido es una prolongación perfecta de Pío Nono hay un punto de fractura táctico que es el ralliement toda la actuación toda la actuación del Vaticano en ese momento no hay duda que está consagrando los regímenes liberales porque creyeron que podían ganar con el sufragio que eran sociedades todavía católicas y que podían infiltrarse por lo que fueran el error del entrismo por eso los círculos carlistas de la época de los que yo me considero modestísimo seguidor pues rezaban por la conversión del Papa exacto bueno y por su proyección social claro Carmelo yo es que creo que digamos el error de León XIII porque para mí fue un error es táctico no teórico es decir él afirma la misma doctrina que afirmaba Pío Nono pero vamos por incidir en este punto yo es que creo que no podemos quedar en una masteria tan importante como la doctrina de la iglesia al albur de lo que decida y del capricho que decida un Papa detrás de otro acabamos de tener se acaba de plantear este problema con el libro del Papa que acaba de salir donde tenemos una opinión expresada por Josef Ratzinger ni siquiera aunque firma Benedicto XVI es el Papa pero no es un acto magisterial en un libro de entrevista donde surge una opinión que crea un auténtico revuelo mediático entre otras cosas por una mala gestión de comunicación del Vaticano clarísima se ha hablado de que se había cambiado o no ha cambiado la doctrina de la iglesia es un planteamiento erróneo no puede cambiar la doctrina de la iglesia podrá situarse en la doctrina de la iglesia o al margen de ella pero incluso siendo Josef Ratzinger como autor de un libro de entrevista pero no puede haber una disensión entre lo que dice un Papa y lo que dice el otro anterior o posterior en cuestiones de fe y moral y yo creo que ahí no hay ninguna diferencia entre León XIII y San Pío X por supuesto a mí este episodio en concreto al que aludes a mí lo que más pena me da es ver a un Papa hablando de condones y en un libro de entrevistas con un periodista y en un libro de entrevistas es decir yo creo que de lo mismo que en una organización en toda organización humana pues no sé en la organización sanitaria pues hay cirujanos hay médicos de cabecera hay enfermeras hay ATS y hay celadores yo creo que sinceramente no es muy normal el cirujano jefe se ponga a hablar de estas cosas creo que es lo que yo estoy de acuerdo contigo y encima hubo una mala traducción lo cual como aficionado a los problemas del lenguaje me llama la atención tradujeron mal porque yo no entraría en esta anécdota en su contenido concreto por lo que tú dices y porque también el tema es complejo y requeriría una mayor atención pero si lo tomaría como síntoma ¿y cuál es el síntoma? el síntoma del magisterio incierto el síntoma de la mezcla de los géneros el síntoma de que cada vez que hay un documento pontificio ahora hay un lenguaje ambiguo en muchas ocasiones en el que se afirman las verdades de siempre pero al mismo tiempo se mezclan con un conjunto de doné sociológicos bastante discutibles yo me quedo con los viejos documentos de Pío Nono de León XIII de San Pío X que eran clarísimos en su precisión y en su valor magisterial hoy el gran riesgo no solamente es la imprecisión sino en muchas ocasiones la indefinición de su valor magisterial o por lo menos esto es lo que quiero creer porque si no creyera esto tendría que llegar a conclusiones mucho más radicales es un culto en el que se desenvuelve nuestra época hoy en día a un papa se le obliga a intervenir mucho más que en otras épocas antes no había viajes apostólicos de los papas por todo el mundo los papas no estaban hablando en el avión que los llevaba a otro país quiero decir claro estaba todo como mucho más controlado ahora hay un cierto nivel de descontrol creo que querías hacer un apunte a toda esta discusión que ha mantenido sobre el irigay es que nos hacemos abstracción indebidamente del lenguaje y el lenguaje es materia constante de malentendidos al igual que lo es o debe ser lo de comunicación entonces tan pasa eso que habiendo dejado clarísima la doctrina de la iglesia yo creo que de reciente cuño pero en fin que incluso la revelación se adaptaba era gradual y se adaptaba al momento histórico y al lenguaje de ese momento histórico por lo menos antes de la venida de Cristo hay que suponer que después también y claro eso hace que caigamos inevitablemente malentendidos que a mí me me encanta porque dan salpimiento a la historia por ejemplo tú Fernando le dices a nuestro compañero de charla o sea que es que todo empieza a ir mal en la edad media y él te dice claro y también tiene mucha fuerza lo que dice no no empieza a ir mal cuando se subleva Lucifer bueno yo ahí querría dejarlo entre medias entre lo lo crónico y lo relativamente reciente como es la edad media porque siempre me fascinó lo que decía Heidegger que no que todo empezó a ir mal en la filosofía la decadencia empezó con Sócrates porque claro eso de considerar que el hombre era el centro de la reflexión filosófica era una estupidez lo dijera Sócrates o lo dijera el cristianismo que vino después o incluso el judaísmo y que no que él dice que a él lo único que le importaba y le interesaba y que la filosofía era filosofía de verdad con los presocráticos yo estoy encantado con la idea de que la filosofía sea filosofía filosofía no hablo de teología de verdad con los presocráticos claro pero eso tiene un problema que es el problema a veces de los intelectuales en nuestra sociedad a veces la falta de compromiso yo me comprometo con los presocráticos y entonces lucho a muerte por la defensa de ellos pero con el señor político o el intelectual del 2010 con el cual tengo que establecer un cuerpo a cuerpo entonces no porque eso es muy reciente y entonces claro entonces sí eso nos gustaría nos gustaría ya ha sido la tentación un poco de los académicos el encerrarse en su torre de marfil en su ensimismamiento y no responder no responder a grandes preguntas y volviendo a una época que a mí me interesa muchísimo yo que seguro que a todos los que estamos aquí y que tiene fuerte enraizamiento en la cultura española y en la cultura europea que es el erasmismo el erasmismo que es maravilloso con su defensa del hombre de la personalidad de las cualidades de sus potencialidades pero cuando se acaba el erasmismo en el momento en que tiene que adoptar un compromiso político en el momento que tiene que decir es que el saco de Roma por parte del emperador nos parece una barbaridad es decir el emperador que hace preso al papa o cuando Tomás Moro va a ser va a ser ejecutado es decir por defender el matrimonio anterior de Enrique VIII o VIII con Catalina de Aragón es decir tiene el erasmismo que decir eso está bien o está mal y entonces hay un momento en que parece que es una doctrina muy bonita muy agradable muy buenista pero que no responde diríamos al si o el no que la sociedad está pidiendo y el existencialismo igual el existencialismo se derrumba cuando se deja hablar de los presocráticos y se habla de Hitler de Hitler exacto ya que has pedido compromiso con el político de nuestro tiempo con el intelectual que sea comprometido María Cárcava nos va a proponer un tema que es una discusión filosófica y una discusión política que ha perseguido al hombre desde que el mundo es mundo María Cárcava tiene la palabra que hace que un gobierno sea legítimo y otro ilegítimo he aquí un problema como decía Juan Manuel filosófico de máxima importancia y un problema político de máxima vigencia en qué consiste la legitimidad de una autoridad política aquello en virtud de lo cual se puede exigir obediencia los antiguos decían simplemente que la autoridad viene de Dios al monarca por medio del pueblo decían que un gobierno es legítimo cuando a través de él se puede ver de algún modo lo divino no lo divino en sí mismo que eso es del todo invisible sino lo divino en su manifestación creada que es el orden natural pero con la modernidad el principio de legitimidad de la autoridad se diversificó es legítima cuando nace del contrato social nos decía Rousseau es legítima cuando tiene el monopolio de la fuerza nos decía Hobbes es legítima cuando sirve al proletariado nos decía el comunismo es legítima cuando gobierna de hecho nos decían los positivistas en las democracias actuales el principio de legitimidad se funda en la elección libre en el sufragio universal y en la voluntad popular pero esa voluntad popular exigiría que un gobierno para ser legítimo tuviese la adhesión libre y total del pueblo adhesión es decir apego positivo y no mera resignación o pasividad libre es decir no arrancada por el miedo o la mentira total es decir llena de respeto y entusiasmo del pueblo no de la masa sojuzgada por la propaganda parece indiscutible que el pueblo puede discernir acerca de lo que conoce bien acerca de las cosas elementales que le tocan de cerca pero como discernir sobre cosas y personas a las que no conoce de nada o solo a través de las consignas ideológicas que le trasladan los medios de comunicación de masas seguramente nuestros invitados podrán darnos respuesta a este gran problema como decíamos al principio filosófico y político cuando es legítima una autoridad política bueno aquí ya que antes querido Fernando hablabas tanto de la ilustración creo que es tu oportunidad para darnos la opinión sobre qué es lo que hace legítima a una autoridad política pues yo no tengo ninguna duda a la altura del año 2010 hace legítima la autoridad política cuando encuentre el respaldo de la ciudadanía y como ya la democracia se ha experimentado desde hace unos cuantos años con un sistema concreto que puede ser un ritual sin fe como decía Guillermet de las elecciones yo creo que la autoridad viene legitimada por las urnas viene legitimada por los votos de los ciudadanos sí primero Miguel luego yo estoy en radical desacuerdo claro es que no podría estarlo legitimidad el legitimus viene de conformidad con la ley por eso en el lenguaje de la iglesia no se distingue entre legalidad y legitimidad no existe la palabra legalis porque no se puede pensar en el derecho de la iglesia que pueda haber una ley que no sea conforme con la ley divina entonces la conformidad con la ley divina es el criterio de legitimidad y con la ley natural de la que el hombre de la ley eterna de la que el hombre participa a través de la ley natural es decir que realmente lo que no puede haber otro criterio de legitimidad que una conformidad con un orden objetivo que está insito en la estructura de la creación de Dios que luego podamos entender que hay un elemento de consentimiento del pueblo de consentimiento además ni siquiera articulado de una manera necesariamente a través de las urnas o de las elecciones porque si no no habríamos vivido en un régimen legítimo nunca a lo largo de la historia y hoy sería incluso muy discutible considerarlo a la vista de todas las degeneraciones de la democracia contemporánea que la democracia representativa en la que creyó Rousseau hoy sería si hoy resucitara no conocería lo que vive entre la partitocracia la tecnocracia la democracia deliberativa la gobernanza el consenso son todo conceptos que diluyen y que destrozan una buena parte de los fundamentos de tal manera que yo creo que hoy es más mitológico hablar como Fernando García de Cortázar de que la legitimidad está en las urnas que decir que la legitimidad está en la ley natural como digo yo ¿y qué nos dice? pues yo digo que la pregunta como bien dijo María es la más importante que se puede hacer hoy y probablemente ayer también pero yo creo que no tiene contestación porque como legalidad y legitimidad son dos cosas totalmente distintas si aceptamos como yo acepto que la legalidad viene dada en los regímenes democráticos por lo que se deciden las urnas lo que no podemos es aceptar que el resultado sea legítimo si no habría que aceptar que Hitler era un gobernante legítimo y yo creo que no y yo creo que las cosas que hizo Hitler que fue elegido con absoluto respecto a la legalidad vigente de la república de Weimar no era un gobernante legítimo era legal pero no legítimo yo no creo que la muerte de Sócrates la condena a muerte de Sócrates fuera legítima pero fue un acto legal absolutamente legal y tampoco creo que la condena a muerte de Jesús fuera un acto legítimo pero que fue legal no me cabe la menor duda entonces ante eso que se puede hacer en la práctica acudir a la conciencia de cada uno que puede ser con un fondo religioso o no pero desde luego eso no hace más que retrasar la solución del problema pero que se hace ante una actuación de un gobierno legal pero que actúa de manera ilegítima o abominable o inigua que se hace se subleva uno cuando claro es que el problema es ¿hasta dónde se llega? el tiranicidio es el extremo antes está la obediencia ante actos que no son graves donde se gana más obedeciendo que desobedeciendo digamos hay una gradación la doctrina clásica tenía una gradación bastante inteligente sobre esto pero me reconoceréis que el problema de la discrepancia entre lo legítimo y lo legal es muy pediagudo incluso en democracias hoy esto se ve de forma muy evidente pero es un elemento distinto hay una cosa es la legitimidad en el origen del poder a usted le damos un poder y nos parece legítimo porque ha ganado unas elecciones y otra es en el ejercicio de ese poder igual un poco lo que existe en la constitución americana que le dicen no devuélvanos usted los poderes porque usted porque usted no ha actuado bien pero que ocurre si perdona y si un parlamento elegido democráticamente con toda suerte de salvaguardas con un referéndum es que restablece la esclavitud que pasa eso es perfectamente legal yo creo que sería ilegítimo porque ahí tiene la objeción de conciencia hay por supuesto que quede bien claro tenemos casos tenemos el caso del aborto por supuesto aunque es un tema colateral yo recuerdo un libro escrito por dos sacerdotes judíos que en el siglo XIX se convirtieron al catolicismo y encontraron creo que treinta y pico irregularidades en el proceso de Jesucristo o sea que yo que tampoco fue tan legal como parece pero bueno es colateral al tema lo que pasa es que chorrea sangre en todos los sentidos de la palabra y encima chorrea bestialidad de decir que Barrabás más valía soltar un antidemócrata diría es la democracia en Semana Santa voy a hacer un programa sobre el proceso por el que fue condenado Jesucristo no un antidemócrata Kelsen dice en esencia y valor de la democracia que la causa de la democracia estaría perdida si se creyera que se pueden alcanzar verdades es decir el fundamento de la democracia no es otro que el relativismo y por tanto el nihilismo en el fondo la legitimidad básicamente es el derecho de mandar y el derecho de mandar está vinculado a un origen es decir haber llegado al puesto en el que se está por los mecanismos regulados en la sociedad y bien instados en la sociedad y una legitimidad de ejercicio en la medida en que se gobierna conforme a los fines propios de la autoridad que es llevar al bien común eso exige exige una objetivación pero también la ejemplaridad moral de la que hablábamos al principio la ejemplaridad moral exige una objetividad del bien y del mal porque si no ¿quién es moralmente ejemplar? ¿por qué va a ser más moralmente ejemplar? pues no sé en quién pensar cualquiera de los muchos políticos corruptos que hemos tenido que los que no lo son son ejemplaridades morales respecto a sistemas morales distintos yo creo que hay que objetivar la verdad y el bien y eso es lo que legitiman los gobiernos y además está un poco en la misma obligación de obedecer porque al fin y al cabo el correlato del derecho de mandar es la obligación de obedecer y la obligación de obedecer solamente puede ser moral para el hombre cuando está en conformidad con la ley de Dios que es lo que decía Miguel el otro día me comentaba un amigo norteamericano que llegó a España en los últimos años del régimen de Franco y se encontró con las monedas que decían caudillo de España por la gracia de Dios y le sorprendía mucho como estadounidense encontrarse esa coletilla y claro que me parecía que era una especie de delirio de Franco en absoluto es eso es decir la idea de que el gobernante gobierna por la gracia de Dios es inherente a la doctrina clásica de que el hombre es sociable y la sociedad exige la autoridad como un constitutivo esencial y por lo tanto no existe sociedad sin autoridad y nuestra obligación de obedecer a las autoridades constituidas en la medida en que gobiernen para el bien común es una obligación también moral no solamente extrínseca no solamente que se impone por la fuerza por lo tanto la legitimidad puede venir de los votos o puede no venir de los votos puede venir la ilegitimidad también no, no, la legalidad la democracia moderna se pretende fundamento del gobierno no simple forma del gobierno ya como forma del gobierno la verdad es que no pasa la prueba de la historia yo siempre recuerdo ese texto de Donoso Cortés de que el principio electivo es de cosa suyo tan corruptora que todas las sociedades antiguas o modernas en que ha prevalecido han muerto gangrenadas pero en fin pasemos por alto el asunto lo que no se puede admitir en ningún caso es que la democracia sea el fundamento del gobierno porque eso es fundar el gobierno en la libertad luciferina perdón me sale muy dura la frase pero creo que no hay otro modo de decirlo te sale muy dura pero bueno Carmelo ha dicho una cosa muy interesante que lo que hace legítimo a un gobierno es la determinación de lo que es el bien es decir cuando el bien no se determina lo que es y no solo eso sino que se nos vende como bien lo que es el mal probablemente ahí estamos ya ante un gobierno ilegítimo en fin quedan todas estas reflexiones abiertas para nuestros espectadores muchas gracias a los cuatro por vuestra presencia hoy aquí es un placer como siempre contar con vosotros a nuestros espectadores les emplazamos para nuestro próximo programa que les explicaremos en unos segundos en qué consistirá y cuándo será y ahora nos toca querida Cárcava despedirnos de nuestros espectadores hasta el año que viene pues me temo que así es noche buena y noche vieja caen este año en viernes y con gran dolor de nuestro corazón faltaremos a nuestra cita semanal hasta el próximo 7 de enero con los regalos de Reyes todavía fresquitos para entonces les ofreceremos un programa sobre ecologismo que nuestros seguidores llevan demandándonos desde hace mucho tiempo analizaremos cómo el amor el respeto que debemos a la naturaleza se han convertido en una ideología casi en una nueva forma de religión e ilustraremos nuestro debate con una magnífica película dirigida por Jan Jackano intitulada El oso en la que un osetno huérfano haya protección frente a cazadores sin escrúpulos en un oso que llega a quererlo como a su propio hijo no se la pierdan ya saben que a partir de ahora ya no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto ahora ya pueden refrescarse en el oasis que cada viernes les brinda lágrimas en la lluvia Feliz Navidad a todos Feliz Navidad Gracias por ver el video.